Hola, ¿cómo están a todos? Un fuerte abrazo, un saludo para todas las personas que están aquí presentes compartiendo con nosotros una charla más, en esta ocasión nuevamente con Julio Gaitán y Cristian Donato. Lo prometido deuda, muchachos, recuerden que en la última charla que estuvimos hablando sobre el legado de Lemuria, de los Hopi, de los Uga Mungulala, quedamos en charlar sobre las profecías, profecías sobre todo que tienen que ver con esta parte del sur. Vamos a hablar de Parravicini, de las tres horas de Parravicini, pero también vamos a hablar de esas profecías de los pueblos ancestrales, entre ellas los Hopi y todo el conocimiento que sabemos que Julio Gaitán maneja muy bien. Estamos aquí con Julio, Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Un saludo y aquí estamos listos para otra charla aquí interesante, que han sido muy provechosos para todos nosotros. Gracias Julio por estar aquí. Cristian, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bienvenido. Hola a todos, hola Julio, hola Salín y hola a todos los escuchas. Y bueno, esperemos que se puedan aclarar algunas cosas para nosotros y para los que nos escuchan también. Así que saludos a todos. Claro que sí. Muchísimas gracias muchachos por estar aquí, por aceptar la invitación y por compartir con todos nosotros. Bueno, vamos a comenzar hablando de Benjamín Solari Parravicini y una de las cuestiones más sonadas, más famosas que tiene Parravicini en el tema de las psicografías y profecías que dejó es el punto de las tres horas. Tres tiempos que él mencionó en varias de sus psicografías, hora 10, hora 11 y hora 12, enmarcada dentro de unos acontecimientos que determinarían el principio del fin, el fin sin fin y el fin del fin. Hasta el principio, como dice una de las psicografías y que dentro de eso estarían los acontecimientos finales de la humanidad. Voy a mostrar por acá las psicografías, algunas psicografías que tenemos. Ahí las pueden ver y esta psicografía, la de la izquierda que dice la hora diestra, el comienzo del fin, la hora 11, el fin sin fin, la hora 12, el fin del fin hasta el principio. Y la otra que también dice que llega la hora de la gran tribulación y es una psicografía. Creo que no se está viendo esa lista, ¿no? No, lo que pasa es que lo estoy proyectando, lo estoy proyectando por otro lado, pero ya se lo voy a compartir. No se preocupen. Se me había pasado que ustedes no lo están viendo. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, estas psicografías nos están mostrando precisamente lo que habla Parravicini de las tres horas. La primera, la de la izquierda, las menciona la hora 10, 11 y 12 y al final dice hasta el principio. Y la de la derecha está mostrando un personaje como encapuchado con el reloj en el centro. Habla, muestra a la derecha con la manecilla que marca las horas, la manecilla más corta. Está mostrando la hora 10, 11 y 12. En este punto está señalando la hora 10, que sería el principio del fin. Y al lado izquierdo se puede ver dos tiempos más, que sería uno y dos. Serían como dos tiempos más. Y dice que la hora de la gran tribulación ha llegado. O sea que quiere decir, muchachos, que el inicio de las tres horas, con todos los acontecimientos que trae, pues estaría anunciando unos tiempos convulsos para la humanidad. Y siempre se ha tratado en distintos foros, en distintas investigaciones, incluso personajes que dicen tener capacidades interpretativas para ubicar estos tiempos. Pues así lo han hecho. Han habido varias interpretaciones. Pero hasta ahora, de todas las que yo he conocido, no ha habido ninguna lo suficientemente clara como para despejar todas las dudas y poder decir, bueno, estamos exactamente ubicados en este punto de tal hora o de tal tiempo y ahí podemos ya de ahí en adelante organizarnos. Eso hasta ahora no ha ocurrido de una forma contundente. Han habido investigaciones excelentes, muy buenas, que nos ayudan a comprender mucho más. Y la propuesta del día de hoy precisamente es aportar un grano de arena más con todo lo que nosotros hemos investigado para dilucidar más este tema. Cuando seguimos indagando en el tema de las horas, vemos que hay una psicografía que es esta que está acá. Ahora Cristian nos va a explicar un poco lo que él encontró sobre el tema de las tres horas y las eras. Porque esta psicografía está hablando de que la hora de las tres horas en la era de los tres tiempos comenzó. Entonces habla de una hora de las tres horas, de las horas que acabamos de mencionar anteriormente, hora 10, 11 y 12. Y dice que estas están en la era de los tres tiempos que ha comenzado. Ahora vamos a profundizar en esto. Y también Julio nos va a ir complementando porque él también conoce de Parravicini, pero también conoce mucho sobre la profecía ancestral. Y ahí vamos a estar comentando ciertos aspectos que nos llamen la atención de esto. Entonces vamos a comenzar contigo, Cristian. Nos estabas comentando ahorita sobre el significado o lo que tú has encontrado en relación entre los tres tiempos y las eras y las tres horas de Parravicini. Adelante, Cristian. ¿Qué nos puedes decir en esta introducción? Perfecto. Yo lo que pude encontrar con respecto a esta psicografía que estamos viendo en pantalla y una más que, digamos, concatené con esta, es que está claro que esta psicografía dice claramente ya la hora de las tres horas, refiriéndose a la hora 10, 11 y 12, en la era de los tres tiempos, yo lo que pude encontrar es que se concatenan en las siguientes psicografías que pude ir investigando, que son muchas, prácticamente traté de verlas todas, es que cuando él habla de la era, de los tres tiempos, él ubica unos tiempos que se le trató siempre de dar sentido cronológico, que se habla de un tiempo 2000, un tiempo 2001 y un tiempo 2002. Yo lo que encontré es un enlace entre las horas y esos tiempos, refiriéndose el tiempo 2000 a la hora 10 por acontecimientos sucedidos, el 2001 a la hora 11 y el 2002, donde ya habla cuando todo pasó, donde cuando ya pasaron todas las cosas que tienen que acontecer y viene un periodo pletórico de paz, se refiere él como la, el 2002. Entonces, yo entiendo que si uno le quiere dar una interpretación cronológica a esos tiempos, no lo va a conseguir. En cambio, acá está claro, en esta psicografía que vos estás mostrando, que dice textualmente que la hora de las tres horas, 10, 11 y 12, en la era de los tres tiempos, 2000, 2001, 2002, comenzó. Y esta psicografía es del año 72, por lo que él está afirmando en esta psicografía que ya en ese momento que él la escribió, ya esa era había comenzado. Puede haber comenzado, yo estimo, un año antes de que escriba la psicografía. Él volvió a escribir estas psicografías después de un periodo de tiempo que quedó sin escribir psicografías, y en un periodo antes de, dos años antes de su muerte, que fue en el 74, hizo una serie de dibujos proféticos que algunos no vieron la luz todavía y están en poder de sus depositarios, para ser liberados en un momento cuando los acontecimientos lo requieran. Entonces, hay una serie de escritos que todavía no vieron la luz, como les comentaba, y que van a ser en su momento liberados. Varios escritos están guardados entre varios depositarios bajo siete llaves. Eso es lo que se dice por los propios depositarios de Parravicini, ¿no es cierto? Y hay otra psicografía que concateno yo con esta, que dice, para, digamos, sustentar lo que yo estoy diciendo de los tres tiempos, digamos, de este 2000, 2001 y 2002, que dice, esta psicografía dice, hombre de la hora, terreno ser. O sea, está hablando, hombre terrestre que estás transitando por esta hora, es lo que interpreto yo, ¿no es así? Por la hora que comenzó, la hora 10, que es la severa que comenzó en el 72. Es ya la hora de la hora en la hora. Medita, medita, llega la desconsolación, llegará la consolación. No olvides, es la hora del mandato. Es ya el 2000. Y abajo, en la psicografía, al pie, dice, es la hora 10. O sea, está en esa aseveración, digamos, él está diciendo de que estamos ya en ese periodo del 2000, cuando arrancó la hora 10, porque también dice, es la hora 10. Entonces, está concatenando ese periodo del 2000 con la hora 10. Y dice, y termina diciendo, y el 2002 será con el comenzar la luz en la perenne paz de amor en amor. O sea, cuando haya pasado, volvemos a lo mismo, todo lo que tiene que acontecer en ese tiempo pletórico, él se refiere que otras profecías de él hablan de la hora 12, o el principio del principio. Acá yo concateno la hora 12 con ese periodo del 2002. O sea, queda muy claro que él hace referencia a tres tiempos y a tres eras en esas horas. Esas tres periodos de tiempo son el 2000, 2001, 2002, y las tres horas que van acorde o se enlazan con esos periodos de tiempo son la hora 10, 11 y 12. Esa hora 10 también puedo descifrar, digamos, de que todavía la estamos viviendo, porque por una serie de psicografías, de episodios que todavía se dieron o se están por dar, cuando habla de la cibernetización, sobre todo hay muchas psicografías que hablan de la cibernetización, que será en la hora 11. Y esto, estamos en el principio de esa cibernetización, cuando habla de los robots, de las humanidades ricas que serán, que vivirán conjuntamente con el humano, todo eso se refiere a la hora 11. Pienso que eso recién se está desarrollando. Por eso, a mi entender, todavía estamos transitando el periodo 2000 y la hora 10. Todavía no pasamos a la hora 11, digamos. Ok, sí. Ok, lo que entiendo es que, bueno, tú el análisis que haces lo basas inicialmente en unas psicografías que él coloca, donde habla de que esos tres tiempos están relacionados con 2000, 2001 y 2002. Digamos que es una forma de verlo inicialmente, de forma literal, para comenzar a comprender de qué está hablando Parravicini. Y luego tú nos hablas de que podemos estar aún en la hora 10 por el tipo de acontecimientos, que esta anuncia que van a suceder. Por lo tanto, no habríamos entrado todavía como tal a la hora 11. Es decir que, si bien hay unas fechas que él mismo coloca, no pudieron haberse cumplido así porque si no, pues ya hubiese pasado de todo, ¿no? Guerra, nuevo orden mundial, gobierno del anticristo, incluso estuviésemos ya en el nuevo tiempo al año que estamos, año 2022. Entonces, lo interesante ahora es ver qué señales nos muestran estas tres horas y comenzar a ver dónde podemos ubicarlas y qué se ha cumplido según lo que nosotros comprendemos del tema. Pero es interesante la relación que tú haces primero porque nos estás haciendo comprender que él enlaza estos tres tiempos, estas tres horas, con la era, con ese inicio de las eras. La era es el tiempo de las tres horas. No sé si te entendí mal. Lo que... La hora, digamos, él denomina tres horas, una diez, una once, una doce, pero a la vez él las ubica a esas tres horas dentro de tres tiempos. Ok. De tres, en la era de los tres tiempos. Habla de una era, una era de tres tiempos. Él ubica esas tres horas dentro de una era de los tres tiempos. Y esos tres tiempos, yo por los acontecimientos que él marca, pude dilucidar que son los tiempos del 2000, 2001 y 2002, porque enlazan perfectamente con la hora 10, hora 11 y hora 12. O sea, 2000 perteneciente a la hora 10, 2001 perteneciente a la hora 11 y 2002 perteneciente a la hora 12, que no tienen nada que ver con tiempos cronológicos como nos manejamos nosotros. O sea, eso es lo que puedo yo interpretar. O también puede ser, puede estar hablando, que ahora lo vamos a socializar, de otra profecía, ¿no? Cuando habla de tres tiempos, recordemos que hay una profecía que fue entregada en esos años, ¿no? Precisamente, en los mismos años donde él escribió esta psicografía, los años 70, que habla de nueve tiempos y dentro de esos nueve tiempos, pues hay, hay tres tiempos exactamente que son los más convulsos. Por ello, una de las psicografías que hablaba de las tres horas, sobre todo la del, la del personaje encapuchado con el reloj, habla de que las tres horas es la gran tribulación para el planeta Tierra. Y dentro de la profecía en los nueve tiempos, hay unos tiempos específicos que marcan movimientos muy fuertes. Entonces, también podríamos, dentro de los aportes que vayamos haciendo, hacer ese análisis, ¿no? Julio, dentro de lo que tú conoces de Parravicini, ¿qué otra cosa nos podrías de pronto compartir de lo que tú comprendes de estas tres horas? Ya estas tres horas, estamos viviendo dentro de ellas, van a comenzar, se han cumplido, como algunos aseguran, dentro de las diversas interpretaciones que uno puede escuchar cuando investiga de esto. ¿Qué nos puedes aportar tú en este inicio, con esta introducción? Sí, fíjate, lo primero que he notado investigando estos temas es que es la similitud que existe entre los mensajes, y que yo bien pudiera, así como lo mencionaste, pudiera enlazar estas tres horas con los tiempos de la profecía pleiadina que vendría a ser desde el sexto tiempo hasta el noveno tiempo, y que aquí hay dos, hay dos tiempos que se entrelazan entre uno para para caber en las tres horas o estos tres tiempos que marca Parravicini. Y la primera cosa es que tenemos que ver en principio, tenemos que ver los acontecimientos que están pasando y tratarlos de de ver de acuerdo a lo que las profecías nos están nos están hablando y es algo que bueno, yo en lo personal yo sí he comprendido o estoy casi seguro que de acuerdo a la profecía de los nueve tiempos estaremos viviendo al final del del sexto tiempo que esto vendría a ser el principio de del de lo que es el la hora diez que marca Parravicini y que al mismo tiempo también lo pudiera enlazar con lo que nos la profecía de Jesús que nos habla en Mateo 24 que nos dice que habrá guerra rumores de guerra pues eso solo es el principio de los dolores de parto eso yo me imagino o yo he llegado a a deducir que esos dolores de parto es el tiempo en el que estamos viviendo ahora mismo no sé qué 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 piensen ustedes acerca de eso sí la misma la misma profecía en de Mateo 24 tú mencionabas ahora hay unos códigos también interesantes que habla precisamente del principio del fin el fin del fin y del del fin sin fin es más ahorita cuando ya estemos más en el tema lo voy a colocar para que veamos cómo esos códigos están dentro de Mateo 24 y todo eso es el tiempo de tribulación de todo lo que el tiempo convulso que va a suceder entonces yo qué propongo voy a ir mostrando las psicografías de la hora 10 primero para ir viendo las señales que no son tantas y vamos a ir analizando a ver qué de lo que está ahí se ha venido cumpliendo qué se ha cumplido y qué podría faltar porque yo creo que en algo que coincidimos los tres es que el tema de la hora 10 como tal no ha finiquitado del todo y que podríamos apenas estar entrando a lo que es la hora 11 pero eso lo van a determinar las señales entonces yo le voy a compartir aquí las las diapositivas para ir mostrando un dato un dato para tener en cuenta es que Parravicini en las más en las más de mil psicografías que tiene él hace mucha alusión al sol y a los soles a los astros solares y lo que pude también indagar es que él se basa mucho se basó mucho incluso hay algunas profecías que después puedo leer una que básicamente él habla de periodos de tiempo medidos en tiempo solar hay una que habla textualmente de un tiempo solar o sea no usa nunca el tiempo cronológico no usa el tiempo cronológico gregoriano al que nosotros estamos acostumbrados eso es importante tenerlo en cuenta porque hay muchas psicografías que tienen incluso una dice los soles hablarán y hay dibujados muchos astros solares digamos y habla mucho de la lluvia de partículas entrantes también otras psicografías que él habla como tormentas las menciona como tormentas o las menciona como lluvias y que si se las quiere interpretar literalmente no se las entiende pero si uno las interpreta como tormentas o lluvias solares que producen un despertar porque él mismo lo dice producen el despertar del hombre nuevo o del niño nuevo al cual hace alusión en un montón de psicografías se entiende perfectamente porque sabemos que ese sol esa frecuencia entrante es la que produce el despertar de conciencia que es una nueva velocidad de pensamiento entonces es mucho más fácil interpretarla si uno tiene en cuenta como dato que él se rigió mucho para sus psicografías sobre sobre el astro solar sobre no solamente nuestro astro sino sobre los demás también ese dato es importante Julio quieres opinar algo si fíjate que todo eso que está mencionando Cristian esto yo lo puedo enlazar directamente con lo que son las las siete profecías de los mayas en donde ellos hablan directamente acerca de este cambio que iba a ser ocasionado mediante estas partículas del sol y de los soles porque fíjate aquí les voy a compartir un dato que es muy interesante conocemos que los mayas ellos en su calendario que no tan solo era un calendario porque ellos basaban el tiempo si vemos en la lengua maya es la misma palabra para referirte al tiempo la misma palabra para referirte a la vida y la misma palabra para referirte a todo lo divino entonces el sol para los mayas era algo algo divino algo sagrado porque porque ellos conocían que este sol es un fractal de aquella fuerza de él del padre un fractal de esa fuerza que nosotros recibimos y que es la causante y ocasionante de nuestra vida que si ese sol no existiera en donde en donde se encuentra la vida no sería apta en este planeta entonces ahí es donde ellos podían comprender todo esto mediante todas las observaciones y todo este cálculo que pudieron hacer matemático astronómico que no tan solo se convirtió en una religión sino que se convirtió en toda una cultura y que ellos basaban esto todas estas escalas a un nivel galáctico lo partían en ciclos conociendo que al estar girando alrededor de un sistema mayor o de un sol mayor que ellos consideraban que el sistema solar giraba alrededor del sistema solar alción que es la estrella principal de las pléyades y que a su vez alción giraba alrededor de la mente de jun acú que era el centro de la galaxia que ellos consideraban un fractal de la mente del padre eterno verdad porque era tan solo una parte pero que conocemos que la creación fue hecha de una manera que se multiplicara se replicaba y se autos autos sustentara entonces ellos conocían todas estas cosas por eso es que sus profecías están basadas más en el conocimiento y la observación que en una profecía que haya sido canalizada o que haya sido entregada porque yo en ninguna ocasión he podido encontrar alguna algún algún libro antiguo algo que nos diga que las profecías o que todo esto fue dado por alguna mente externa verdad todo fue deducido mediante todo el sistema de la observación y nos habla claramente de que habría el tiempo en que estos rayos solares que no tan solo provienen de nuestro sol pero que provienen de todos los soles del universo que están conectados uno al otro como partículas de la mente del padre eterno entonces ahí es donde existe toda esta ayuda que nos está llegando y que todas estas partículas son causantes de la evolución espiritual de los seres humanos entonces es algo muy importante que está marcado en todas las profecías y de eso hablaron las profecías de esa información solar esa energía cósmica que viene llegando que precisamente viene a impulsar de los que más hablaron de ese tema fueron los mayas como Julio nos está compartiendo y Parravicini por supuesto también habló de ese punto hay una psicografía recuerdo que tiene un sol y como un río saliendo del sol que habla del quinto tiempo o del quinto sol si no estoy mal esa profecía entonces hace referencia a ese evento cósmico que también los mayas en sus siete profecías mencionaron ahora el tema de las tres horas tiene que ver con esto porque precisamente esa energía que viene llegando mueve al ser humano pero también va marcando ese tiempo final donde los acontecimientos se van desarrollando aquí tengo las primeras profecías ahí las pueden ver ustedes también muchachos de la hora 10 no las primeras porque estén en un orden cronológico como tal sino ahí las tienen organizadas las primeras tres y hay unos códigos muy interesantes recordemos que el código por excelencia de la hora 10 es el comienzo del fin o el principio del fin también entonces cuando Parravicini menciona psicografías que no necesariamente digan hora 10 sino que hablen del comienzo del fin o el principio del fin está haciendo referencia a la hora 10 aunque no mencione la palabra 10 porque ese es el código para identificarla entonces cuando vemos estas primeras tres podemos ver algo dice la primera guerra de guerrillas en el mundo principio del fin muerte ese es el mensaje y se ve el personaje con un pie como en una carabela y el otro pie en el mundo y cuando aquí está haciendo referencia muchachos según lo que dice el mensaje es a guerra guerra de guerrillas en el mundo principio del fin podría estar hablando ahora lo lo vamos a ampliar de conflictos alrededor del mundo es decir de que la guerra está sobre el mundo no necesariamente hablando de una tercera guerra mundial como tal sino más de conflictos esparcidos en los distintos continentes guerras civiles guerras de fronterizas conflictos internos en países guerra de guerrillas o sea conflictos más pequeños luego habla de una neuralgia mundial el 66 será el principio del fin entonces aquí hay un código interesante habla del 66 creo que es la única psicografía o la fuente profética para Bicini que habla de este código del 66 porque siempre hemos escuchado del 666 pero es para Bicini el que nos muestra el código de los 26 ahorita vamos a analizar qué podría estar hablando de esto y bueno cuando habla de neuralgia que es la neuralgia es una una palabra que hace referencia a un excesivo corriente de pensamiento o sea pensar la neuralgia tiene que ver con pensamiento o también puede estar dolor de cabeza a eso iba también puede hacer referencia a un tipo de enfermedad de la cabeza en este caso puede ser un dolor de cabeza una migraña muy fuerte estoy de pronto mencionando las interpretaciones que se le han dado a esta profecía y está la otra que es el principio del fin será muerto el hombre orquesta de Norteamérica y esta es una de las que más sensacionalismo ha generado porque bueno se creyó en su momento que era Donald Trump luego que posiblemente era Biden y realmente no se puede afirmar a estas alturas de que esté hablando necesariamente del presidente de los Estados Unidos pero si es cierto que habla de un personaje el hombre orquesta y ubica el lugar Norteamérica entonces son cosas que es bueno tener en cuenta para analizar entonces la primera habla de guerras la segunda habla de un dolor de cabeza una afectación mental en la cabeza a nivel mundial que tiene que ver con el 66 que es el principio del fin y la otra es la muerte de un personaje el hombre orquesta de Norteamérica y las otras tres psicografías son seis que he recopilado aquí seguramente hay más obviamente que hablen de la hora 10 y estos son los movimientos o las señales más fuertes que tiene la hora 10 si podemos ver allí habla de movimientos de los elementos ahí está hablando de volcanes el movimiento de los de los volcanes dice la primera caminante tú que ves escucha llegado es a la tierra el desborde del cataclismo los mares ya iracundos treparán países los ríos inundarán regiones cráteres tronarán soberbios está hablando de los volcanes caerán lluvias de gigantes aguas nieves nieves cubrirán lo no esperado calores de fuego incendiarán ámbitos resquebrajarán los suelos en terribles roncales ascenderán los humos en columnas quemantes las carnes de los fatigados hombres se desprenderán sus huesos vivientes buscarán la muerte que no será porque la hora del espanto lo habrá ordenado y será la hora 10 entonces aquí está hablando básicamente de volcanes está hablando de nevadas y también de el aumento de las aguas y si y bueno usted podrá decir esto ya ha ocurrido y es cierto hemos vivido por ejemplo en los últimos años nevadas como nunca se habían desde que se están haciendo las mediciones como nunca se han visto incluso en algunos lugares donde era raro ver ese tipo de nevadas hasta hace poco comienzos de este año finales del año pasado recuerdo que el tema del cinturón de fuego del pacífico de los volcanes se activó muy fuerte y sigue activo es decir eso está ahí latente a que pueda suceder una catástrofe y bueno el aumento de las aguas también es algo que viene ocurriendo y se ha venido aumentando la segunda psicografía también habla del aumento de las aguas hora 10 las aguas treparan montañas dije ayer las aguas atraparán las mentes digo hoy porque si bien el ojo del alto poder observa y calla el ojo del que ve en la amargura traerá de socorrer y el que se hunde las aguas llegan bravías día a día en más y en más las aguas ya entorpecieron cuerpos humanos y nublaron sus mentes los que al parecer son el mar claras ideas elijas bueno ahí como en la traducción no se entiende muy bien lo que escribe parravicini se confunden ya y de la confusión aparecerá la luz la que confrontará al alto llega y la última está hablando ya de movimientos telúricos terremotos ruidos ruidos en las entrañas del mundo ruidos en su cobertura ruidos en los hombres porque es la hora 10 en el castigo entonces muchachos en conclusión en el tema de las señales las señales principales de la hora 10 son movimientos de los elementos ahí ahí clarito lo deja parravicini además de esto está hablando de conflictos bélicos no una tercera guerra mundial como tal pero sí conflictos es decir la guerra está presente está hablando de que el código del 66 se hará presente desde la hora 10 ahora vamos a hablar qué podría significar eso y también habla un personaje que será muerto en norteamérica que es el hombre orquesta ahora quisiera escucharlos ustedes de este de esto que que acabo de mencionar de las señales de la hora 10 qué interpretación le pueden dar ustedes a esto esto lo hemos vivido lo estamos viviendo ya esto ha pasado qué podríamos comentar de estas señales de la hora 10 bueno según mi interpretación propia esto es lo que viene aconteciendo está más que claro creo que cualquier persona que tenga conocimiento de todo lo que lo que está pasando se enlaza muy bien con esta con estas tres profecías estas tres psicografías que estamos viendo me gustaría aclarar que para mi entender cuando se refiere al periodo del 66 o del 666 porque son dos periodos diferentes a los que Parravicini se refiere no está hablando de otra cosa que de dos periodos anticrísticos un pre anticristo que vendría a ser el 66 por eso no lo denomina con los tres 6 sino solamente con dos porque todavía no apareció este personaje entonces lo refiere como 66 y ese 66 además lo lo sitúa en la hora 10 es prácticamente en el comienzo o un poquito después del comienzo de la hora 10 o sea vale decir que lo que yo interpreto que si la hora 10 él dice que comenzó porque lo afirma en el año 72 ya afirma una psicografía que la hora 10 ya comenzó puedo interpretar que ese periodo del 66 pre anticrístico también ha comenzado y lo estamos transcurriendo ya cuando llegue la aparición de este personaje ya habrá que interpretar las psicografías que él tiene para el 666 el periodo del 666 o sea que lo que está haciendo referencia también son a tiempos no cronológicos sino a periodos de tiempo espacio es como él se maneja y en la psicografía del medio anterior a la pantalla que tenemos ahora en vista me gustaría aclarar también que al final de la psicografía él marca como en muchas otras la palabra OM y la palabra OM yo interpreto por muchas psicografías a donde incluso hay un punto intermedio entre la O y la M o sea que son dos palabras no es una como algunas interpretaciones han dicho que se refieren a un a un OM como la práctica de algún tipo de actividad que usan mantras o algo por el estilo hay una psicografía casualmente que si quieren se las leo que refiere a la palabra OM justamente no sé si quieren que las lea dice la fuerte ventisca de la verborragia inculta de la deformación idiomática del mundo con los epítetos vulgares que solastan a los nuevos en sus cambios penetra hasta el íntimo del ser que les domina y destrozan así el buen decir del que dice y del que dijo reprochan al maestro que fue ejemplo niegan valores que fueron admirados ríen de la lengua en toda lengua y fabrican estúpidamente motes que creen perdurarán y les perdurarán en sus sublimes creaciones aplaudidas entre comillas la mediocridad que calzó su cetro en el comenzar de la hora 10 reinará hasta el humo magno y el grito luego será la confusión y el derrumbe y luego om el mensaje de benjamín soleri parravicini nos indica que esta civilización terminará y dará paso a una nueva y superior luego de profundas transformaciones y catástrofes sociales y planetarias la hora de la orden magna como él se refiere en otras psicografías u om como está refiriéndose en esta que estamos tocando la transformación del mundo ordenada por dios como se refiere también en otras la hora del trueno en el trueno como se refiere en otra o la voz ordenante de dios o la voz que prevalecerá a la explosión hace alusión todas estas estrofas hacen alusión a una orden magna venida del alto o sea venida del padre eterno es lo que dispone digamos el padre eterno y hace referencia a justamente no queda duda que hace referencia a una orden magna o sea que ese om no es otra cosa que la orden magna del padre eterno es lo que yo puedo aportar interpretar sobre sobre esta psicografía la condición original de una humanidad esa orden magna determina la destrucción en esa psicografía que dice una sociedad decadente no debe proseguir dice el alto entonces por eso concuerdo ahora con lo que tú dices de que de que om significa orden magna es el plan de la luz de restitución de la humanidad que es el mismo plan que dictó las profecías guiando para que todo esto se cumpla y denunciando el plan oscuro que es el tema del 66 el 666 la tercera guerra mundial porque la profecía denuncia el plan oscuro pero advierte también la ejecución del plan de la luz entonces om es orden magna y si vemos esa orden magna está está en la del medio que colocamos ahorita de la hora 10 voy a mostrarla otra vez voy a mostrarla por acá esa psicografía habla de de movimientos del planeta sobre todo del agua los elementos entonces es precisamente el plan de la luz que hacían referencia también ustedes ahorita de los logos solares de la energía cósmica que viene llegando que activa es el que activa esa energía que viene llegando activa el planeta activa los elementos entonces esa orden que viene de arriba es que esta energía llegue active los elementos y cuando esto esté sucediendo como señal en términos de parravicini es el comienzo del fin la hora 10 comienza y así fue determinado por eso es la orden la orden magna entonces bueno en lo que venimos hablando hemos creo que coincidimos los tres en que esto ya lo hemos estado viviendo como humanidad el tema de movimientos telúricos pequeñas guerras y el inicio de ese programa oscuro del 66 que es la es lo que precede al advenimiento del anticristo entonces el 66 podría ser un tiempo donde ese programa oscuro desarrolle su guerra su control su orden mundial es decir vaya preparando la llegada del anticristo puede ser un tiempo de años una cápsula de tiempo que ellos se les permita hacer eso y también lo mencionábamos ahorita lo hablamos ahorita que el 66 puede ser el código para hacer referencia a dos personajes que aparecen antes del 666 uno de esos personajes es el que llama apocalipsis apolión que es el que impulsa el tema de la guerra el otro personaje el falso profeta que es el que abre el camino al anticristo y el tercero es el mismo anticristo entonces cada uno de ellos representa un 6 666 y si tenemos dos primero antes de que surge el tercero quiere decir que estos dos personajes que aparecen antes preparan las condiciones dentro de ese plano oscuro para que llegue el rey mesías de este programa de control ese también podría ser eso que tú hablabas cristian de ese pre anticristo que es los preparativos que ellos van a hacer para la llegada del personaje julio pediste la palabra me parece si fíjate algo que yo aquí escuchando lo que están hablando todo esto que están diciendo está ligado directamente a lo que es la segunda profecía maya no te veo puedes prender la cámara no sé si voy a trabajar muy bien porque estoy teniendo problemas con mi internet déjame ver a ver si trabaja que se congela la imagen bueno ahí te veo si bueno a ver cómo se escucha a ver si todo trabaja bien dice que la segunda profecía maya dice que las respuestas a todo están en el interior del hombre y el comportamiento determina su futuro y afirma que la humanidad se encuentra en un momento de transición fundamental hacia una nueva manera de percibir el universo eso es algo que ya está pasando dice que la tierra y el sistema solar están recibiendo un haz de luz energía o ondas cerebrales que interactúan o que de una manera se internan directamente a las células del hombre y esto hace un comportamiento diferente en estas personas que lo que está pasando aquí es el cambio de la frecuencia de la vibración y que cada persona de acuerdo a la frecuencia o a la resonancia que tenga sobre esta frecuencia va a ser su accionar esta profecía maya la segunda profecía maya nos habla de que esta profecía muestra dos caminos uno de comprensión y tolerancia y el otro de miedo y destrucción entonces dependiendo a la resonancia que tengas de esta nueva vibración que nos está llegando va a ser tu accionar porque porque si eres una una persona que ya tienes una una mala forma de ver la vida tienes todo el tiempo estás enojado todo el tiempo estás molesto esta energía lo que te va a hacer no te va a hacer un cambio a que te conviertas una persona que de la noche a la mañana lo que va a hacer que te va a hacer más drásticos todos estos síntomas que estás teniendo ¿por qué? porque tu espíritu tu energía no está conforme no está de acuerdo a esta nueva dimensión que se está se está gestando aquí en en el planeta tierra de la misma forma aquellas personas que ya han sido tocadas o que de alguna forma están recibiendo esta energía que los está haciendo despertar de este letargo en el que nos han tenido como humanidad y que esta es la razón de tantas personas que ahora se interesan en estos temas porque si nos vamos a años anteriores el hablar el hablar de ovnis de extraterrestres el hablar de las profecías de todas estas cosas era algo muy muy difícil ¿por qué? porque te juzgaban de loco y ahora no ahora las personas ya están están despertando a esta nueva forma de ver las cosas que todo esto está está profetizado en todo este conocimiento maya y es y aparte que todo esto al podernos convertir al tener estos dos caminos que uno es el de la comprensión y tolerancia estas son las personas que de alguna forma ya han encontrado su esencia de quienes somos como seres universales las personas que están desconectadas de todo de toda esta comprensión son los que se van a ir al lado del miedo y la destrucción y que esto lo podemos ver en la sociedad actual que la misma profecía Hopi también lo menciona que nos dice que habrá gente que estarán volviéndose locos y perdiendo la cabeza cuando al mismo tiempo habrá gente que ya comprende todo esto y sabrá que todo esto tendrá que pasar y que aparte que todo esto no tendrá que pasar para nuestra perdición sino que todas estas profecías al final de todas las profecías que yo he podido tener estudio de estas todas terminan con un día nuevo con un nuevo amanecer galáctico con el nuevo mundo el nuevo amanecer la nueva edad de oro entonces es algo que que nos tenemos que esforzar para poder llegar a esta si excelente julio porque ese análisis ese enlace que haces con la profecía maya precisamente esos enlaces son los que nos ayudan a entender el entramado profético el estudio de las diversas profecías nos ayuda a entender en general el mensaje una profecía te puede ayudar a comprender la otra cristian acabas de pedir la palabra que quisieras aportar en este en este punto si complementando un poco lo que dijo julio y para entender que está haciendo la luz solar y para ubicarnos también esto es muy importante sobre las profecías de parravicini cuando él las dicta o las dictaba mejor dicho es que la luz del sol como bien dijo julio es una energía fotónica electrolumínica que saca todas las enfermedades escondidas en el organismo del individuo o sea que ahora mismo hay mucha gente que está pasando por experiencias que no comprende y cree de enfermedades que le acontecen y no les puede dar explicación el porqué se sienten mal al mismo tiempo estas partículas no solamente saca esas esas enfermedades al exterior sino que regenera también o sea que produce ese nuevo nacimiento del que se habla entonces a nivel terrestre también las tormentas solares estas geomagnéticas producen lo que hablábamos anteriormente terremotos erupciones volcánicas huracanes tornados tormentas y demás que es lo que veníamos hablando que se viene dando en la hora 10 que habla para 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 todos estos movimientos del planeta porque también son afectados como ser biológico que es al igual que nosotros es afectado también por esas tormentas solares a nivel humano influye en el pensamiento y la conciencia por eso lo que hablábamos antes de que genera una nueva velocidad de pensamiento o genera una apertura de conciencia superior a la que tenemos hoy y a nivel físico produce digamos nerviosidad ansiedad preocupación mal inestabilidad temblores irritabilidad palpitaciones del corazón presión dolores de cabeza problemas de memoria a corto plazo o sea trae un monte de problemas pero lo saca al exterior para regenerarlo para sacarlo de una vez y que no no se tengan más digamos eso es lo que hace el sol por primera vez en la historia porque el sol desde hace miles de años vibraba en una frecuencia mínima lumínica de 7.8 hercios una frecuencia muy baja un estudio que realizó Winfried Schumann que justamente de ahí proviene el nombre resonante Schumann que mide esa frecuencia de la tierra y del cerebro humano que siempre fueron paralelas o sea si la tierra estaba vibrando a 7.8 hercios el cerebro humano vibraba en la misma frecuencia es la primera vez en la historia humana que la resonancia Schumann pasó de 7.8 hercios hasta picos de 36 hercios esto produce obviamente cambios y molestias en todo organismo biológico no tan solo en la tierra sino no tan solo en el humano sino en animales plantas etcétera en junio del 2014 se consideró anómala la frecuencia de resonancia Schumann que subió a niveles entre 15 y 25 hercios pero en los primeros meses del 2017 saltó a más de 30 hercios esto produce una aceleración también del tiempo que se nota en que la gente muchos notamos de que el tiempo transcurre más rápido y hay un crecimiento desmesurado de pelo barba uñas a lo cual no le encontramos explicación hay un estudio científico que asegura que debe ser por eso en tan poco tiempo hay un estudio científico que asegura que se viene estudiando los ciclos solares los ciclos solares son ciclos periodos de 11 años de un ciclo a otro es más o menos lo que los mayas ya tenían conocimiento y tenían estipulado científicos aseguran que estamos en el ciclo solar 25 esto se empezó a medir desde el año 1755 se empezó con ellos empezaron a medir y le pusieron ciclo 1 obviamente hay muchos anteriores el ciclo solar 25 que va arrancó ellos estiman cuando arranca cuando finaliza esos arranca estiman que cuando hay una inversión de polos en el sol de polos magnéticos finaliza un ciclo y comienza otro eso es lo que pueden ellos estudiar por medio de las ondas que mandan cerca del sol ahora hay una muy cercana que enviaron no hace mucho tiempo que lo está estudiando más en detalle el ciclo solar 25 que arrancó ellos estiman que arrancó en el año 2019 algunos decían algunos estudios decían que en el 2018 pero los últimos últimos estudios dice que fue en el 2019 y tratándose de que basta el 2000 son periodos de 11 años basta el 2030 que esto se enlaza con la famosa agenda 2030 que ellos tienen que es un punto a tenerlo muy en cuenta en donde su máxima el ciclo solar tiene una máxima y una mínima su máxima es cuando está en la mitad del ciclo que se estima cinco años y medio que se está estimando que la actividad solar máxima se va a dar entre 2023 y 2024 las últimas los últimos análisis sitúan mediados del 2024 hay un 50% de probabilidad porque este ciclo solar es el más fuerte que se detectó desde que ellos comenzaron con este estudio en 1755 se estima que hay un 50% de probabilidades que esa llamarada o tormenta solar que llega a la Tierra en el ciclo máximo solar que se va a dar en ese periodo del 2024 pueda dañar y apagar todo en la Tierra como ya ocurrió en el año 1850 que se llamó efecto Carrington podría apagar o sea a nivel biológico a nosotros solamente nos influye en lo que mencioné algunas molestias y un despertar de conciencia y una mayor velocidad de pensamiento pero a nivel tecnológico para ellos representa un apagón mundial de todo lo que es eléctrico y apagón también de los satélites que tienen en órbita o sea que sería para ellos sería una destrucción masiva no así para nosotros porque para nosotros para el humano terrestre y otras especies biológicas si bien pasamos por algunos problemas es benéfico porque hablo todo esto porque lo del ciclo solar 25 porque justamente esto nos sitúa en una en una profecía de Parravicini que habla de que en el acabar de medio tiempo y como yo les refería anteriormente Parravicini se basa mucho tiempo solares justamente para dictar para cuando dictaba sus psicografías dice textualmente en el acabar de medio tiempo está hablando refiriéndose entiendo yo al medio ciclo solar que estamos hablando que se va a dar el máximo solar en ese año 2024 2025 llamémosle para darle un tiempo un periodo de error el ángel de la grande trompeta dirá el ángel de la grande trompeta como interpretábamos con vos Salín que yo te lo consultaba justamente el que siempre el ángel que siempre dio o entregó los anuncios fue Gabriel se puede estimar que puede estar hablando de el ángel Gabriel y dice hijos desconocidos males y nuevas enfermedades asolarán perdón asolarán presto la tierra junto con el correr de inconcebibles vicios crímenes accidentes y suicidios se desatará la locura en masa correrá no gobernará la muerte por lo tanto alza hijo la vista y ora porque eres en el principio del fin y contiguamente entre signos de admiración pone final de finales esta profecía la dictó en el año 1967 y puedo referir que si la interpretamos como lo estamos haciendo con el ciclo solar podríamos ubicarnos estimativamente dar una ubicación cronológica aunque él aquí no la da porque se se rige por 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 tiempo cósmico solar publicarnos cuando él habla de final de finales para vicini habla de la gran guerra o los tres humos o el humo de los tres humos o la tercera guerra se ubica digamos no quiero decir con esto que se tenga que interpretar literal pero es muy este es para tenerlo en cuenta como se dice muy si es como para tenerlo para tenerlo en cuenta claro está haciendo alusión a algo digamos que puede llegar a ocurrir y se está refiriendo como yo vengo interpretando él lo maneja con esto quiero que se entienda que él lo maneja mucho por los ciclos solares por tiempo solar y no por tiempo cronológico o sea que eso quería tenerlo ahí porque también hay otra que habla que llegará el sol al ensombrecido mundo cuando el sol haya regresado del humo de los tres días acá está hablando el humo de los de los humos digamos que vendría a ser una guerra una tercera guerra y habla de que posiblemente nos ubica en un tiempo donde el sol se pierda por ese último humo y regrese después de tres días llegará entonces la virtud limpia en la juventud evolucionada y conocedor y conocedora regresan las siete virtudes en triunfo regresa la belleza tres días de oscuridad que hablan otras profecías exactamente exactamente yo lo ubico con los tres días de oscuridad que hablan Fátima u otras profecías también no es así las siete virtudes sabemos que cuáles son según la interpretación bíblica digamos es la humildad contra la soberbia la generosidad contra la 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 envidia y la diligencia contra la pereza. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que se va a producir un cambio, no solamente a nivel que van a iniciar estas fuerzas oscuras de la oscuridad, van a iniciar una guerra, que eso lo van a hacer ellos, sino que va a haber unos cambios cataclísmicos que se van a dar por esas partículas solares, pero además también hay un cambio en el hombre que va a ganar conciencia para que después de que esos acontecimientos sucedan, digamos, se viva de otra manera en el planeta, por supuesto, la gente que aún quede, porque como bien dijo Julio, una persona que sigue aferrada al sistema actual de vivir, una persona que sigue en esa, quiere seguir en esa baja vibración de 7.8 hercios, como fue siempre, no va a tener cabida en un planeta que va a llegar aparentemente a los 99.9 hercios. O sea, si ya estamos en picos de 60 y se está estimando que para esas esos acontecimientos el planeta ya va a haber subido su resonancia hasta los casi 100 hercios, una persona como el cerebro de la persona vibra al unísono con la del planeta que no esté en esas frecuencias y bueno, lamentablemente va a desaparecer, o sea, va a perecer y no se ajusta a la frecuencia. Exacto, no se ajusta y por el sistema de reencarnación reencarnación el planeta que tiene a cargo nuestros espíritus la de la original del planeta no va a poder esa persona reencarnar en este mismo planeta. ¿Por qué? Porque si no da la talla o no da la frecuencia va a reencarnar para seguir su ciclo evolutivo porque ese es el son los siete pasos creadores y gestores digamos la evolución del ser humano es reencarnar y volver a aprender y seguir evolucionando pero no lo va a poder hacer en el planeta lo va a tener que hacer en alguna otra parte en algún otro planeta eso ya desconozco las personas que si estén en esa vibración y tengan que desencarnar o queden cuando suceda todo esto van a poder vivir tranquilamente porque van a estar acorde a la vibración del planeta eso lo deja muy plasmado en estas dos psicografías para Vicini por eso vuelvo y reitero hace mucha alusión a los periodos solares y a los tiempos solares más no a tiempos cronológicos como nosotros usamos así es bueno y ahora que hablaba de la guerra y eso voy a mencionar los antes de darle la palabra a Julio los símbolos principales de de la hora once y de la hora doce aquí ahí los tienen en pantalla lo pueden ver en estas psicografías habla de la hora once y que es el es el cambio en el primer cambio es el canto de los siete cantos en el elegido de los siete elegidos en el destino de los siete destinos y esto tiene que ver con lo que Julio y tú estaban y tú estás hablando ahora lo último con el ese proceso del despertar verdad porque los siete cantos los siete elegidos también los siete destinos tienen que ver mucho con el espíritu humano que son los mismos siete logosoles es decir un despertar espiritual y son también siete virtudes que se contraponen a los siete pecados capitales es decir que ahí comienza un despertar fuerte por eso dice que es el cambio es en el cambio en el primer cambio comienza a sucederse los cambios en la humanidad eso en una de las dimensiones o de lo que podemos interpretar por supuesto esto tendrá más dimensiones otra condición que habla la hora once es la traición entre mandatarios y esto podría ser uno de los detonantes de la tercera guerra mundial en el mensaje estelar se habla de que hay un pacto de paz mundial y que hay un traidor de ese pacto una traición entre líderes políticos entre presidentes por supuesto de las potencias entonces de esta traición se deriva después la guerra entonces aquí están otras psicografías no esta no es la de la hora once luego aquí hay otras psicografías que habla de la guerra la tercera guerra mundial la vemos a la izquierda y esta habla claramente de que habrá guerras de que habrá división de que habrá la humanidad será dividida en dos partes y se enfrentarán luego dice que llega la explosión llega la desolación llega la primera muerte que asustará y no frenará y también llega OM es decir la orden magna entonces aquí habla de que habrá guerras hasta consolidarse en una sola gran guerra mundial esta es la tercera guerra mundial y vemos que en la hora diez desde la hora diez hay guerras pero son pequeños conflictos conflictos internos entre países guerrillas guerras civiles problemas fronterizos eso que estamos viviendo en la actualidad pero todavía no hay no hay consumada una guerra total que esto es lo que habla ya la hora once la hora once viene acompañada de la aparición del tercer seis del 666 el anticristo entonces dice que el anticristo llega por una fecha de 1971 que puede estar haciendo referencia a un código o podría estar haciendo referencia al año de nacimiento del personaje eso es algo que es complicado saberlo pero lo importante aquí es que dice que llega en mar de peleas y reinará que es en mar de peleas es decir que llega en pleno conflicto del mundo posiblemente la guerra la procreación disminuirá por la implantación del mujer-hombre y del hombre-mujer o sea que en el contexto que él llega también el tema de la ideología de género está muy fuerte y eso viene caminando ya desde hace algunos años hoy en la actualidad esto está fuertísimo está por todos lados así es estos serán bares del mundo final las guerras guerrillas asesinatos muertes por suicidios en masa y por terror y lo que vendrá a liberar al mundo de la procreación en sobrante las religiones se espantarán y llorarán perseguidos y está la otra que dice que la mujer del desierto parirá y será después del caos la mujer del desierto es Israel y dice que parirá después del caos y aquí habla nuevamente en la anterior hablaba de mar de peleas en esta habla de caos posiblemente también guerra el anticristo sorprenderá en los finales del 74 en forma cruenta luego gobernará mandato enérgico serán enclaustrados los católicos perseverantes los salvados de las matanzas y de los estrangulamientos por serpientes entonces en el tema del del anticristo en bueno desde que se tiene conocimiento estas profecías se ha intentado identificar quién podría ser el personaje y bueno se han dado candidatos históricamente de hitler nerón obama en su momento incluso un personaje llamado michael smieli que hablaba de que él era el 666 el mismo jorge bush emmanuel macrón jared kushner y también hay un personaje que christian nos estuvo comentando que él viene siguiendo que es que es un rabino y todos estos personajes que van saliendo a la luz hay que tenerlos en cuenta pero al final sabemos que el personaje el candidato que vaya a ser el anticristo pues ellos ya lo tienen preparado y con sus códigos con su con su cumplimiento con lo que viene a ser tiene la agenda muy bien estipulada y al final el que sea el anticristo es el que cumpla la agenda que las profecías dicen que este personaje va a ser reconstruir el templo restaurar jerusalén hacer volver a los judíos a su tierra para impulsar y pacificar la tercera guerra mundial y establecer el nuevo orden mundial además de la marca del microchip quien haga eso es el anticristo lo demás pueden ser especulaciones nuestras pero que siempre son interesantes julio pediste la palabra ahora para darle paso a christian a que nos hable un poco de ese personaje que me parece interesante lo que nos ha compartido si bueno una cosa de lo que estabas hablando de todos estos personajes que han sido de alguna forma catalogados o han sido puestos como un candidato al anticristo es que tenemos que comprender que ha habido muchos anticristos pero el que se está esperando es el mismo hijo de perdición que es el mayor de todos entonces es algo algo que es mencionado también por por jesús en en mateo 24 que dice que tribulación como esta no se ha vivido y ni se volverá a vivir entonces lo que lo que lo que va a pasar va a ser lo lo más grande lo más fuerte que haya pasado y que y que pasará porque después de eso no volverá a pasar todo esto por la intervención de fuerzas negromáticas de muchas cosas pero que nosotros tenemos la capacidad como seres universales y gracias a la a la posesión de un espíritu en que podemos cambiar todo esto y esto todo esto mismo nos sigue ligando precisamente a la segunda profecía maya que es donde nos encontramos de acuerdo a las profecías mayas que en donde nos habla que de estos dos caminos ¿por qué? porque mientras unos estamos tratando de llevar un camino que que está llevando de la comprensión y tolerancia hay personas que están en el otro lado que están en el miedo y destrucción entonces si los poderes que están encima de 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 nosotros como humanidad están en esta vibración contraria a lo que a lo que estamos llevando otras personas 100% seguro que vamos a tener que vivir estos cambios vamos a tener que 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 pasar por todo esto que va tiene que acontecer ¿por qué? porque han sido dadas muchas oportunidades a nosotros como humanidad nosotros a muchas personas que dicen es que las profecías fueron dadas para cambiarlas fueron dadas para cambiarlas pero hasta un punto porque en la misma profecía de los nueve tiempos al final de la sexta profecía se menciona que el tiempo que se había dado para poder hacer un cambio pasó ¿por qué? porque no entendimos entonces ahora tenemos que sufrir las consecuencias de no haber entendido no como persona pero como humanidad que no hemos comprendido la la unidad que tenemos que ser como como la única raza original de este planeta que es la raza humana pero más bien estamos divididos en colores estamos divididos en países en ideologías en religiones en pensamientos en todo entonces que que conlleva esto una destrucción ¿por qué? porque no podemos yo esto lo he mencionado muchas veces no podemos ni siquiera convivir correctamente como raza humana y hay millones de personas que ya están esperando el poder conocer a los hermanos mayores o el poder tener contacto con alienígenas ¿cómo se van a venir a presentar cuando ni siquiera podemos llevarnos entre nosotros? ¿qué le pasó al último de ellos de los del llamado por la religión hijo de Dios Jesús el Cristo ¿qué le pasó? ¿lo crucificaron? o no sé qué tanto le hayan hecho entonces tenemos que cambiar para poder llevar todas estas profecías que en su totalidad nos llevan a un cambio de conciencia a un remanente a una estancia como como humanidad pero con un nuevo pensamiento que que toda esa ayuda se nos está dando por medio de los soles desde el centro de la galaxia desde la misma mente del Padre Creador ahí está viniendo toda esta ayuda y ya la estamos recibiendo aquí nada más el problema es ponerla en marcha ¿no? claro y si está llegando la ayuda es porque los acontecimientos en general están en marcha Cristian cuando hablamos del anticristo y mencionamos los diversos candidatos hubo uno que que te llamó la atención de acuerdo a la psicografía que habla del del año 1974 donde dice que la mujer parirá en el desierto y el anticristo sorprenderá a finales del 74 y tú me hablabas de el señor no recuerdo el nombre Ron Joseph que es un rabino ortodoxo y que tiene la particularidad de que él siendo rabino siendo judío es gay y eso es extraño dentro de la misma cultura hebrea por por bueno los radicales que son en este tema por lo que dice su su Torah donde por mandato de las leyes de su Dios se dice que esta condición es abominable de que un hombre se eche con otro hombre entonces el este señor tiene unas características particulares que a ti te llamaban la atención y que bueno lo colocas como un posible candidato una persona de seguir de prestar la atención en el tema del 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 666 que nos puedes compartir de este tema si lo curioso los datos curiosos que pude recopilar acerca de esta persona yo me basé básicamente tomando literalmente la profecía de Parravicini que habla de que la mujer pare no la tome a la mujer como que es Israel sino que la tome literalmente como una madre que parió un niño y tome también como fecha literal el año 74 cuando se refiere al 74 tomando en consideración esto digamos en la interpretación encontré que hice busqué ahondé y me fijé a ver que rabino ortodoxo había había nacido había nacido que niño había nacido en el año 74 que después se haya digamos hecho rabino y encontré este personaje que en el año 74 nace el 30 de septiembre del año 74 que además es el mismo año en el que muere Parravicini Parravicini muere en diciembre el 12 de diciembre del año 74 esto a dato a título informativo es israelí vive allá se ofició como rabino en el año 2004 es activista por los derechos humanos y tiene una organización que se llama HOD H-O-D que es una organización de judíos ortodoxos porque él pertenece es un judío ortodoxo es una organización de judíos ortodoxos LGBT o sea que apoya el digamos el el no me sale la palabra el el movimiento de géneros digamos y él está actualmente su familia su familia es de origen yemení y vive con su novio Netanyah y lo curioso es que él está hizo el servicio militar estudió en una yesiva que la yesiva es una un centro de estudios muy particular que es para estudiar a fondo la Torah que es uno de los requisitos que que menciona que tiene que tener el supuesto el supuesto el supuesto personaje que vaya a ocupar ese puesto digamos y se ordenó bueno después de estudiar dejó un tiempo cuando terminó sus estudios dejó un tiempo el Rabinato por su condición pero después retomó retomó y al retomar empezó a hacer un trabajo de tratar de ver la posibilidad de juntar firmas para cambiar justamente ese punto en la Torah que es lo que le impediría es el único punto que le impediría porque los demás los reúne ocupar el cargo de oficiar de anticristo digamos que es el ser gay pero justamente como nos decía Julio no recuerdo la cita que una profecía habla de que el el mundo le da poder y habla de el poderoso afeminado del poderoso afeminado afeminado claro y dice que la la gente le da le da poder digamos y esta persona está buscando a través de de su trabajo que está haciendo de de juntar firmas de que entre su mismo pueblo se apruebe el la modificación de ese punto en la Torah para que se le permita digamos que un rabino pueda ocupar cualquier cargo no este del que estamos hablando precisamente siendo siendo gay o apoyando este movimiento LGBT entonces me llamó la atención digamos por el año de nacimiento referente si lo tomamos vuelvo a repetir según mi interpretación lo tomamos literal al año 74 que habla para Vicini me llamó la atención también de que haya muerto el mismo año haya muerto para Vicini me llamó la atención también que habla de un caos ahí en el nacimiento de ese personaje si lo tomamos vuelvo y repito literalmente ese año 74 y casualmente hubo una situación ahí de unas bombas nucleares que explotaron en la atmósfera o sea que hubo un supuesto caos en el nacimiento de esa persona fue unos meses antes de que él nazca y bueno es un personaje digamos que no es muy conocido no se lo tomó en cuenta nadie lo tomó en cuenta o sea se tomaron en cuenta otros personajes como Jared Kushner como Macron como el príncipe William como decía bien Julio pero no se lo tomó en cuenta este personaje y de los que nombré es el único personaje que digamos concuerda con el año de nacimiento que se menciona o sea o el año que se menciona en la profecía de Parravicini porque todos los demás son más jóvenes y nacieron después de ese periodo de los 70 digamos entonces bueno me llamó la atención y bueno hay que estar pendiente a ver hay que tenerlo hay que tenerlo presente nunca se puede descartar ningún no es obviamente sí adelante sabemos que sabemos que es una persona también que yo por escuchar videos el mismo que vos este posteaste del rabino judío que habla cómo tiene que ser su meshiáj en un video anterior que hiciste él menciona de que lo importante no es el meshiáj sino es la tarea que viene a cumplir y da entrever como que es una persona que va a ser digamos llamémosle por llamarle un títere manejado por alguna fuerza nigromántica que lo que lo posee posea digamos y en ese momento la persona el personaje puede y en esta actualidad puede ni saber digamos de qué va a oficiar en un futuro inmediato no es así porque si si tenemos en cuenta lo que dijo ese rabino en el momento que se produzca digamos esa esa entrada esa energía esa posesión de esa energía nigromántica en en el en el candidato va a ser que va a a realizar todo lo que está previsto en sus profecías y en las otras que no son de ellos también así que bueno eso es lo que podría aportar con respecto algo algo interesante a lo que yo me he basado es que lo que cuenta la profecía es que este hombre o este este ser tendrá que tener un poder político entonces eso es otro punto también importante esta persona no puede ser cualquier persona de como tú o como yo tiene que ser una persona con un cargo alto o que esté entrometido en la política eso es algo tiene que tener una elocuencia una una sabiduría entre comillas o sea tiene que ser un personaje que se destaque tiene que tener más que nada esa introducción a lo que es la política geomundial o sea o la geopolítica más bien discúlpenme aquí pero a lo que es la geopolítica entonces tiene que ser un personaje que esté metido en la política pero a nivel mundial ¿por qué? porque entonces es la única forma en que se va a poder expresar a nivel mundial y la gente le va a dar su apoyo porque de otra forma si es un rabino de allá de Israel o de por allá va a ser muy difícil que lo puedan llevar a un punto de 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 alta influencia de popularidad si o de influencia tiene que ser una persona influyente que ya está o que ya si estamos viviendo basado en los eventos que ya están sucediendo si todos si estamos correctamente en esto este personaje ya tiene que estar aquí y ya tiene que estar entrometido entre estos temas geopolíticos entonces ese es una es un punto y una base donde podemos si queremos encontrar quién es este personaje es donde tenemos que empezar no puede ser un un don pancho o o o Juan del Rancho tiene que ser una persona ya de renombre pero con la condición de que no tiene que ser tan conocido como un presidente o o como es una persona con influencia pero que no es que no es tan conocido y que no tiene ese reconocimiento mundial aunque tenga la influencia sobre el mundo no sé si me si me explico si si yo te entiendo ahí es donde por ejemplo la figura de Kushner toma fuerza porque Kushner en en lo que Julio está hablando sin decir que obviamente Kushner sea el anticristo porque no lo sabemos él ahí encaja en ese sentido mejor sin embargo para para de pronto entender el tema del rabino que nos nos dice Cristian porque no se puede descartar nada hay una profecía que dice que el anticristo es un cuerno pequeño que crece y derriba los a los a los a los tres cuernos principales entonces esta profecía que está en Daniel tiene varias interpretaciones una es que obviamente el poder pequeño de Israel en la actualidad es el que va a derribar las tres grandes potencias Estados Unidos Rusia y el Reino Unido y se va a poner como cabeza del mundo obviamente con su anticristo entonces también puede ser podría ser de que el personaje sea cero conocido un cuerno pequeño y que luego crece y se coloca en a nivel mundial ya como alguien totalmente influyente podría podría suceder así por eso lo que estamos haciendo aquí es el ejercicio de entender más ese papel pero al final muchachos lo que decía yo al principio quien sea el personaje eso difícilmente lo vamos a a descubrir o sea es muy complicado que alguien se ponga y diga este personaje es el anticristo lo importante del mensaje profético no es de pronto atinar el símbolo antes de que se cumpla o adivinarlo o poderlo o poderlo ver antes de cualquier persona yo no diría que ese es el punto más más importante que hombre estudiarlo y tratar de anticiparse está bien es válido pero aquí lo importante es que nosotros sepamos cuáles son los símbolos del anticristo y qué es lo que va a hacer para cuando ese personaje salga y lo esté haciendo yo puedo identificarlo porque la gran mayoría de la humanidad ni siquiera se va a dar cuenta que el anticristo está sobre la tierra aun cuando él esté haciendo ya claramente lo que las profecías dicen entonces quienes conozcan de profecía quienes conozcan incluso de lo que el pueblo hebreo espera de ese personaje de lo que él va a hacer lo estudie y comprenda todo eso y vea que sale alguien haciendo eso esa persona puede identificarlo por eso yo hice el video del rabino y el rabino muestra seis condiciones principales que eso está en la creo que es en la Tanash uno de los libros que él menciona ahí es decir está en sus libros sagrados lo que él menciona no es algo que es investigación de ese rabino o que a él se le ocurrió no él lo estaba leyendo de textos sagrados del mundo hebreo donde ahí se describe la misión de su Mesías y ahí yo lo mencioné en ese video reconstruir el templo ser estudioso de la Torah hacer volver a los judíos al estudio de la Torah hacer volver a los judíos a la tierra de Israel vencer a los enemigos a los enemigos de Israel es decir pelear las guerras con el mundo árabe y la sexta condición cuál era que se me olvida no recuerdo ahora mismo hacer retornar al 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 israelí a su tierra de la vieja sí ya la mencioné sí no esa ya la mencioné volver a hacer volver a los judíos a Israel ser estudioso a ser descendiente del rey David ya me acordé el linaje del rey David esas son las seis condiciones entonces el personaje que cumpla eso ese es el anticristo no importa si es Kushner si es Macron si es Joseph Ben Ben no sé el personaje que Cristian nos compartía y muchos otros que hay por ahí de candidatos es el que cumpla y además de otras condiciones es que las profecías dicen tendrá boca que hablará grandes cosas si es un personaje que lo cuente fíjate fíjate que dentro de esos seis puntos que dio el rabino que es la interpretación de ellos mismos digamos en ningún lado dice que tiene que ser en esos seis puntos que estoy refiriendo no dice que tiene que ser un político importante y una un 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 digamos no dice eso pero él sí dice él sí dice que el personaje tiene que tener un magnetismo y una sabiduría como la tenía Salomón entonces eso eso deja ver de que no hay cualquier pintado en la pared este personaje tiene que salir para 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 arreglar un problema un problema exactamente y que es el es el armagedón que está descrito en apocalipsis que es el problema entre los judíos y el pueblo árabe y el único que que calza en esta descripción hasta este momento sin conocer sus raíces es Jared Kushner que es el que el que ha llevado a cabo este plan de paz y seguridad que lo está intentando porque todavía no se ha firmado que lo está llevando a cabo si lo está intentando presentó un proyecto otra cosa también otra cosa bien interesante que ya mencionaron hace un buen rato pero estoy regresando a ese momento se hablaba de 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 este último presidente que sería un títere en en las profecías de parravicini verdad no no recuerdo exactamente cómo cómo fue mencionado pero ahí también en las profecías de Nostradamus el hombre orquesta el hombre orquesta exactamente en las profecías en la profecía de Nostradamus se menciona que el número 45 presidente sería asesinado de aquella gran nación el número 45 pertenecía a Donald Trump pero yo pude encontrar una anomalía que cuando sucedió el asesinato de John F. Kennedy hubo un presidente interino que fue contado como el siguiente entonces este número 45 que marca el hombre orquesta bien pudiera ser el mismo presidente actual para no decir nombres pero ya sabemos quién es que es el títere y al mismo tiempo es el hombre puede ser reelegido Trump que creo que se va a lanzar y sería el número 45 no y que lo es el 45 en su segundo periodo de mandato pero aquí cada periodo lo siguen contando como uno nuevo el que fue pero no tuvo que ser fue Lyndon B. Johnson ese fue el presidente que precedió al asesinato de John F. Kennedy pero ese es el presidente que fue pero que no tuvo que y que está contado en el número entonces si lo vemos de esta forma Trump tendría a ser el 44 el 45 es Biden hay profecías y creo que es Parravicine que menciona el demócrata y todos decían no es que cómo va a ser demócrata es republicano fue Trump no es que no conocemos la historia por eso hay que conocer la historia hay que conocer cada paso de evento que ha sucedido que está marcando ahí en este momento la profecía entonces yo esto apenas yo lo descubrí hace unos días con la ayuda de mi hija yo le pregunté y fíjate algo algo bien extraño y coincidencial es que el presidente Lyndon B. Johnson nació a escasos 20 millas de la parte en donde yo vivo y este mismo presidente vino a ser la clave que yo pienso en este momento en esta interpretación que estoy haciendo que fue el presidente que fue pero que no tuvo que y que fue contado como un presidente entonces ahí se los ahí se los dejo de tarea para todos los que les gusta estos temas proféticos para que lo investiguen también ahí está el punto sí dale Christian este sí el tengo entendido no sé si Julio me puede sacar la duda que Donald Trump antes de haber sido republicano también perteneció al partido demócrata o estoy equivocado el al principio fue demócrata Trump antes de ser republicano o sea que podemos suponer que Nostradamus en el año 1500 se puede haber referido a él en sus comienzos y no después cuando se hizo republicano también y podemos interpretar también que si este personaje fuese reelegido Nostradamus lo puede haber contado como su primer mandato y a pesar de que Julio entiendo lo que dice que sería ya el número si fuera reelegido sería el número 46 Nostradamus se puede haber referido a él como el número 45 también o sea bueno eso pero aquí basándome en la política que yo que vivo aquí en Estados Unidos hay una gran posibilidad de que el actual vuelva a ganar ¿por qué? porque la presidencia fue arrebatada de alguna forma al al que que era 45 pero que no es 45 que era 44 entonces se le fue arrebatada la presidencia ¿por qué? porque este este personaje no no entiende razones él no sigue políticas él no sigue él quiere hacer su propia interpretación quiere hacer su propia ley eso no se le fue permitido entonces para para los que controlan todo el circo es más fácil tener al actual que tener al pasado y este actual es el que el que calza perfectamente en todo lo que habla de profecía si al final al final los acontecimientos son los que los que van a demostrar es lo que siempre lo que siempre decimos conocer la profecía nos muestra el evento y el símbolo tratar de ubicarlo antes de que se cumpla es muy es que fíjate algo 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 bien bien extraño o coincidencial lo vuelvo a repetir es que qué casualidad que en el periodo de este actual presidente es cuando todo está aconteciendo si me si ves en la forma que yo me refiero claro cuando estuvo el pasado hubo mucho blibli blibli bla 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 nada pasó pero nada más después de una manipulación que hasta hubo protestas que hubo una una violación al al a lo que es la la casa blanca o no no sé qué que que sucedió después de de esto que consideran como un robo los patriotas entonces podemos ver que que aquí hubo mano negra o que hay un interés que nosotros no conocemos o que la el público en general la 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 población en general no conoce pero que hubo una mano negra para que esto sucediera en pos de que los sucesos que están aconteciendo en este mismo momento estén pasando porque si aquel que 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 sacaron hubiera seguido en cargo nada de esto hubiera pasado porque porque aquel el 44 que tuviera que ser el que estuviera en este momento él tenía una estrecha relación con el gobierno del oso eran amigos íntimos entonces nada de lo que está pasando hubiera sucedido si aquel se hubiera quedado entonces ahí podemos comprender donde hay poderes de manipulación por encima de los mismos gobiernos por encima de los gobiernos de las potencias mundiales hay alguien más que está por el por arriba de ellos y que está dictando las órdenes y que está dictando cómo se tiene que actuar claro así es no y dentro de las dentro de los símbolos para para ir cerrando el tema de las tres horas de la hora once pues estamos hablando obviamente de la guerra del anticristo está también esto que ya lo habíamos mencionado la psicografía que están viendo ahí lo del anticristo sobre la humanidad es pero esto ya es a futuro esto es algo que no ha ocurrido y también lo de la cibernetización lo que llaman la marca todo esto va a ir caminando en la medida que los acontecimientos anteriores se cumplan como decíamos al principio coincidimos en que la hora diez ha comenzado bueno no ha comenzado ayer esto ya tiene ya varios años realmente podríamos estar entrando como tal a la hora once una de las señales que determinaría ese inicio de la hora once son es la previa a la tercera guerra mundial y la tercera guerra mundial como tal son de las señales más más fuertes que que tiene y luego ya pues todo el tema del anticristo la marca todo eso hay otras hay otros eventos que menciona la hora once pero bueno estos serían como los más como los más relevantes por así decirlo los que podría conocer más fácilmente las personas que alguna vez hayan escuchado de profecía y está la hora doce que ya la hora doce es más hacia futuro todavía y habla de avances científicos habla también de de nuevos descubrimientos por ejemplo la que está a la derecha dice caminante será la hora doce la ciencia ante su incapacidad ante el misterio que le tiene y no ve no reflexiona que si nada ve no debe negar como lo hace la ciencia actual no todo lo inexplicable lo ilógico lo que según ella no puede ser porque ella tiene en sus manos la verdad la ciencia petulante dice esto es o esto no es ella es inapelable y a todo interrogante sonríe bueno hay una parte que no se entiende convirtiéndose en inquisidora permanente en tanto el mundo avanza en sucesos que ella les tilda de insólitas locuras propias de ignorantes o alcoholizados la ciencia sabrá un día que todo es natural y es verdad en el camino de la realidad y la irrealidad tangible a muchos que saben que todos somos parte de algo que si bien se palpa existe la ciencia sabrá un día y será en la hora dos es decir la ciencia avanzará y habrán descubrimientos científicos a los misterios que hoy no se pueden comprender el origen de la vida el origen del universo el tema del espíritu varias cosas que la ciencia hoy niega porque no puede comprobar con su método ortodoxo se irán descubriendo y en la de la izquierda dice las dos ideas en trabazón enredarán las ideas hasta la destrabazón será en la hora doce entonces ¿cuáles podrían ser las dos ideas en trabazón? bueno podría ser el camino de la ciencia y del espíritu que al final se destraban como dicen ahí y hay comprensión la una puede llevar a lo otro la unión de la ciencia y el espíritu puede llevar a responder muchos de los de los misterios y la hora doce finaliza cuando dice que ya la hora doce es en el cambio del cambio del cambio ya es el cambio definitivo en el premio de los siete premios en el final de los finales en el principio del principio en principio porque llegará el canto en luz porque llegarán los justos porque llegará el sol que es lo que hablaba ahorita julio y también cristian del tema del sol que para bikini lo menciona mucho porque llegará el amor porque llegará jesús es decir la justicia llega al planeta que es lo que en otros documentos se llama la segunda venida la justicia que el sol va marcando con la energía que va aumentando y va tocando los seres humanos y esa energía conduce al hombre superior que consciente de la hora en la hora doce predicará al niño que llega y el niño dirá con él es ya jesús es decir la segunda venida pero la segunda venida primero es un proceso interno en el hombre y luego ya se da un proceso externo de justicia con los elementos y todo lo que va lo que va a ir sucediendo en el planeta entonces deseamos ahorita muchachos que la hora las tres horas de parravicini hablan de tres tiempos y esos tres tiempos podrían estar refiriéndose entonces una una percepción personal una una interpretación que yo he hecho y voy a poner la psicografía aquí podría estar haciendo referencia a los tres tiempos de la profecía de los nueve tiempos exactamente a la hora al tiempo seis al tiempo siete y al octavo tiempo la hora diez once y doce entonces y el noveno tiempo que ya les diría según mi interpretación que podría ser yo les decía ahorita que en la figura de esta psicografía se pueden ver los tres números en la cara con el brazo arriba extendido hace la forma de un seis que es el sexto tiempo que sería la hora diez que es el principio del fin y tiene una cara como de sorpresa ese personaje puede estar representando a la humanidad y como todo este tiempo de tribulación nos toma por sorpresa nos toma desubicados luego en el en el brazo derecho a nivel del hombro y brazo derecho lo que parecería el brazo vemos delineado la figura de un siete y al lado izquierdo se puede ver un infinito que puede estar haciendo referencia al ocho entonces serían seis siete y ocho y habla de las tres horas entonces yo como lo enlazo para mí no es que la hora diez sea el sexto tiempo hora once el octavo tiempo y el séptimo tiempo y hora doce el octavo perdón la hora once el séptimo y la hora doce el octavo ¿por qué? porque yo lo alineo es con las señales entonces la hora diez encaja con el sexto tiempo con las señales que describe pero la hora once y la hora doce perdón la hora diez encaja con el sexto tiempo y el séptimo tiempo las señales que va mostrando recordemos que en el séptimo tiempo habla de un personaje que es el carnicero y también habla del falso profeta ¿verdad? y habla también de preparativos de guerra entonces ¿cuál es la hora que habla de eso? la hora diez habla de el sesenta y seis que es el tiempo que precede a la llegada del anticristo donde pueden ser un tiempo donde sean acontecimientos o pueden ser los dos personajes que preceden al anticristo el abadón apolión y el falso profeta que lo habla el séptimo tiempo entonces la hora diez sería el sexto y el séptimo tiempo y la hora once y la hora doce sería el octavo tiempo por los acontecimientos la hora once tiene que ver con la guerra y la aparición del anticristo y el octavo tiempo habla de eso y además habla la hora doce que es cuando ya pues todo esto ha pasado de movimientos telúricos y del avance de la ciencia habla la hora doce pero también las tres horas hablan de un cuarto tiempo que dice luego la hora doce del fin del fin habla de hasta el principio es decir un cuarto momento donde si bien anterior habló de tres finales luego habla de un principio y el noveno tiempo es eso es el nuevo comienzo el tiempo pletórico que anuncia esa profecía mostrando el nuevo día y eso sería el código para mí en mi interpretación que estaría refiriéndose en una de las psicografías cuando habla de hasta el principio voy a colocarla nuevamente por acá ahí está es esa que vemos a la izquierda hora diestra el comienzo del fin que serían sexto y séptimo tiempo la hora once el fin sin fin y la hora doce el principio le llama el comienzo del fin sí exacto bueno en esta dice comienzo el comienzo del fin pero también se le llama principio y la hora once el fin sin fin y la hora doce el fin del fin que sería el octavo tiempo hasta el principio sería el noveno todo esto enmarcado dentro de los acontecimientos finales ahora voy a mostrarles algo que dice Mateo veinticuatro voy a buscarlo por acá para que veamos los sucesos Mateo veinticuatro lo estoy buscando por acá en google y Mateo veinticuatro dice algo muy interesante nos dice bueno voy allá a la parte donde habla de de las señales aquí dice bueno que señal habla de tu venida y del fin del siglo le pregunta a los apóstoles dice Jesús mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y de rumores de guerras entonces hay un código rumores guerras y rumores de guerra mirad que os no turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes hambres y terremotos en distintos lugares y todo esto será principio de dolor esto es aquí Jesús en estos tres párrafos ya habló de la hora 10 y la hora 11 donde está la hora 11 cuando dice pero aún no es el fin es decir es el fin sin fin cuando habla de la guerra y la guerra donde está en la hora 11 cuando dice oiréis de guerras y rumores de guerra pero mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino la tercera guerra y dice y habrá pestes hambres y terremotos en distintos lugares y todo esto será principio de dolor entonces está hablando de que es el el inicio de los acontecimientos que hambres terremotos y pestes que es lo que habla la hora 10 de los movimientos telúricos y luego dice esto es una interpretación mía esto no no quiero decir que la verdad absoluta luego dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevere hasta el fin que es el fin del fin este será salvo hora 12 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin entonces cómo va a ser predicado este reino quién va a predicar el evangelio del reino el hombre nuevo es el único que puede hacer eso porque quién más lo va a predicar las religiones no lo van a hacer los científicos tampoco sólo lo hará el hombre superior que habló la psicografía que había puesto ahorita por acá voy a volverla a colocar cuando habla del hombre superior aquí está en la hora en la hora 12 a ver aquí está dice el hombre superior consciente de la hora en la hora 12 predicará ahí está el código predicará el niño que llega y el niño dirá con él es ya Jesús es decir qué es lo que va a predicar el evangelio de la verdad sólo el hombre superior y esto cuándo va a ser en la hora 12 que es lo que dice aquí Jesús cuando se esté predicando el mensaje de la verdad entonces vendrá el fin es la hora 12 del fin del fin entonces si vemos aquí se puede hacer el enlace esto a título personal de las tres horas inmersas en los símbolos y señales que da Jesús en Mateo Mateo 24 la la hora 11 en el contexto de guerra y la da aún no es el fin el fin sin fin la hora 10 que la da más abajo porque no la da como en orden porque las señales él las da pero no en cronología no pestes hambres y terremotos en distintos lugares será principio de dolores y la última que es cuando se predicará el evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones entonces vendrá el fin el fin del fin entonces bueno eso quería compartir muchachos quisiera escucharles una idea final ya para ir concluyendo este tema que ha sido muy interesante y creo que por acá me pidió la palabra Cristian primero y luego y luego Julio adelante si Salim bueno yo comparto totalmente porque justamente la conexión que había hecho entre son cuatro tiempos la hora 10 11 12 y el principio del principio como se refiere en otras en otras psicografías se refiere como el principio del principio también para Vicini así que eso yo lo lo enlazaba con el noveno tiempo justamente referente al tema del ser superior o de los ovnis hay una de Parravicini que dice se sabrá la verdad sobre los ovnis antes del final de finales o sea que antes de esa guerra que se suceda van ya a contactarse las fuerzas de carácter positivo es así y sabemos que según la profecía de los nueve tiempos desde los años 70 los cielos permanecen sellados o sea no hay contactos de parte de fuerzas de carácter positivo o sea que todo lo que se los avistamientos todo lo que se puede estar viendo es de carácter negativo y acá hay una profecía también que me gustaría ya para cerrar tocarla porque habla de un fenómeno cósmico que tiene que ver otra vez con el sol que se refiere y se concatena también con el octavo tiempo de la profecía de los nueve tiempos que habla de un eclipse solar que va a suceder que la ciencia ya lo detectó en el máximo solar como hablamos antes del ciclo solar 25 este que estamos transitando el 8 de abril del año 2024 va a haber un eclipse total de sol la luna va a cubrir completamente al sol y se estima que va a ser el más fuerte desde que estos estudios se comenzaron a realizar por el carácter de este ciclo 25 que es el más fuerte desde que se empezó a estudiar y hay una profecía de Parravicini que habla de América en la cuarta dimensión y en la nueva visión así tal cual dice la profecía entiendo yo que América en la cuarta dimensión no queda duda que está hablando de una dimensión frecuencial o de pensamiento tanto para el humano como para la tierra superior a la que estamos en la que estamos ahora y nueva visión se refiere a la nueva visión de un hombre nuevo de un hombre ya despertado por esa frecuencia nueva dice la esta psicografía después de los tres humos refiriéndose a esa tercera y última guerra buenas partes de la tierra serán terminadas por la explosión tres partes refiriéndose a la humanidad serán en el caos más la cuarta parte será salva y conocerá la cuarta dimensión en el cuarto momento de la cuarta estación a comenzar está hablando entiendo de la cuarta estación a comenzar de la cuarta era planetaria en la que ingresaremos por ese entonces y después sigue en el cuarto mes abril en el cuarto día en la cuarta hora si nosotros ese día y esa hora la sumamos nos da ocho justamente si lo tomamos así como lo estoy interpretando nos daría exactamente la fecha de ese eclipse de sol y el octavo tiempo de la profecía un fragmento de ese tiempo lo cito dice llegó la hora en que la luna y el sol cambiarán de color un eclipse inusitado traerá traerán perdón oscuridad se lanzarán las armas mortales y en Malaquías otro enlace que pude hacer en Malaquías 4.2 dice textualmente para vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad y saldréis y saltaréis como terneros del establo puedo interpretar o lo dejo a la libre interpretación pero todo está apuntando a ese eclipse va a ser la antesala de algo que va a comenzar o a ocurrir lo habla la profecía del octavo tiempo donde ya en el octavo tiempo se desarrolla esa guerra también y bueno Malaquías se está refiriendo justamente al humano terrestre que ese sol tan fuerte en esa mitad del ciclo solar produce un despertar masivo que ya lo está haciendo pero en esa fecha que es el máximo solar va a terminar de producir ese despertar y mi interpretación sobre esto también es que esa guerra se tendría que desarrollar antes de la finalización de ese despertar del humano terrestre porque si una masa crítica de la humanidad se llegara a despertar y todavía esa guerra no se hubiese llevado a cabo dudo que estas entidades de oscuridad puedan llegar a producirla porque el humano se va a levantar en contra y no van a tener a quien mandar para hacer esa guerra esa es mi interpretación digamos sobre el tema así que bueno es lo que podía aportar sobre la digamos el enlace con los tiempos de los nueve tiempos de la profecía si es cristian gracias julio a modo de conclusión que nos quieres compartir no simplemente de que hay que basarnos en los eventos para poder llevar un tiempo profético al saber lo que está ocurriendo entonces podemos ver en las profecías lo que en qué tiempo estamos hay una como lo mencionas de un principio hay partes de las profecías que yo he llegado a comprender que se entrelazan entre tiempos ¿por qué? porque esto tiene que estar o tuvo que haber sido dado en una forma de un código en una forma de que la persona pudiera tener un entendimiento total y que pudiera estar enfocado conectado a todas estas manifestaciones o a todos estos eventos ¿por qué? porque la razón que si se hubiera dado de una forma literal o de una forma simple pudiera bien haber sido tocada por la manipulación de entidades que pues que sabemos que gobiernan sobre sobre nuestro planeta entonces hay que hay que tener esta diserción acerca de las cosas hay que primeramente hay que aprender después de aprender hay que comprender y después de eso podemos tener una interpretación de 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 una de una de una información porque es muy fácil a veces el es nada más ir y escuchar la interpretación de alguna persona pero al final del tiempo o al final del día tú tan solo estás siendo un replicador de de alguien más y es algo más interesante y algo más enriquecedor el que tú puedas comprender lo que estás aprendiendo y que tú seas el mismo intérprete de toda esta información entonces ahí es lo que lo que les dejo y que espero que que esta plática les haya o que les pueda o que nos haya servido a todos de alguna forma para poder comprender lo que son las profecías así es julio bueno totalmente de acuerdo con con lo que has dicho lo que nosotros hemos querido hacer aquí es hacer un ejercicio una charla entre amigos compartir nuestras visiones nuestras opiniones sobre el tema profético de ninguna manera estamos lanzando interpretaciones para colocarlas como verdades absolutas porque no lo son simplemente estamos haciendo el ejercicio para conocer más la profecía y a eso es lo que apuntamos a incentivar el estudio y conocimiento de las profecías porque al final si las conocemos cuando estén sucediendo los eventos podremos identificarlos lo importante no es adelantarse y señalar quién es el anticristo en qué año o en qué fecha va a suceder tal evento eso no es tan relevante como saber cuando se esté dando el evento poder identificarlo Jesús lo decía ¿no? podéis identificar cuando va a llover porque ves las nubes en el cielo podéis identificar que va a hacer calor cuando sopla viento del desierto pero no puedes leer las señales de los tiempos entonces es lo que estaba invitando ahí es que nosotros como humanidad nos pasan por nuestros ojos las señales y acontecimientos proféticos y no nos damos cuenta pero no nos damos cuenta por no porque no tengamos la capacidad de interpretar y adelantarnos a ellos porque eso no es lo relevante sino ni siquiera conocemos la profecía y el conocer la profecía nos pone en una ventaja ¿no? y es que mientras sucede algo y la gran mayoría de personas no se dan cuenta lo que está sucediendo usted que la estudió y la comprendió si se da cuenta y se puede ubicar entonces cuando usted vea una tercera guerra mundial para muchos será un conflicto más internacional hay una guerra por allá y se está así como sucedió la primera y segunda guerra mundial pero esto se acaba en un año y volvemos a lo mismo no cuando usted esté viendo la tercera guerra mundial es porque sabe que ese suceso va a marcar los pasos finales de este sistema y este mundo en el que vivimos llegará el personaje que la pacificará llegará el salvador del mundo entre comillas en su tercer templo y serán los años definitivos y finales de este tiempo actual de la humanidad terrestre y quienes hayan hecho el proceso de transformación como decía ahorita Julio y Cristian en esa resonancia a la que el planeta llegará podrán ser merecedores de ese nuevo tiempo y los que no seguirán su proceso en otro tiempo espacio y esa es la clave tener cerca el mensaje profético para darse cuenta de las señales eso es lo que hemos querido transmitir y compartir incentivar este ejercicio allá por ejemplo Cristian en su casa se pone a investigar y hace los enlaces y está cerca el mensaje profético sin importar si acierta o no Julio hace lo mismo yo hago lo mismo y estamos cerca y compartimos y nos pasamos información y estamos pendientes de ese cumplimiento estamos pendientes de la geopolítica de todo lo que va sucediendo y así podemos estar informados pero si no lo hacemos seremos unos borregos más pues que iremos para donde el mundo no diga que debemos ir esa es la reflexión agradecerle a Cristian y a Julio una vez más por estar con nosotros y compartir esta charla por su tiempo por sus investigaciones y agradecerles a cada uno de ustedes por sacar de su tiempo también para poder ver este video les agradecería su like la suscripción y compartir este mensaje nos estuvimos hablando de Parravicini de los nueve tiempos de diversas profecías para poder encontrar más y más respuestas les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes gracias por sus mensajes y nos estaremos viendo en un próximo video hasta la próxima gracias